¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy voy a explicaros la coreografía de la canción Diosa de Mike Towers. Y hoy vamos a hacer un experimento. Voy a mandar los saludos al final del vídeo, ¿vale? Ok, empezamos con coreografía. Primer paso, primer bloque. Es bastante fácil. Las piernas separadas, levantamos las manos para arriba, ponemos la corona, ¿sí? Con palabras, era mi reina. Levantamos la rodilla, uno, dos, tres veces, juntamos las piernas al mismo tiempo, cerramos los puños, ¡bum! Para abajo, los coros a los lados. Después, la pierna derecha al lado, no olvides, trabajamos en modo espejo, para arriba, ahora mi diosa, hacemos salto, ¡pum! Las piernas juntas, otro salto, las piernas separadas, cruzamos las manos. Ahora hacemos tres pasos para atrás, uno, dos, tres, ¿vale? Y aquí. Y abrimos el pecho, las manos a los lados, ¡pum! Cerramos el pecho. Después hacemos paso para atrás, con pierna izquierda, las manos suave para abajo, juntamos las piernas, y después cabeza, ¿vale? Después, después para adelante, y hacemos paso para adelante, dan los dedos a los lados, ¡pum! Juntamos las piernas, ¿vale? Otra vez, desde el principio. Cinco, seis, siete, ocho, y uno, dos, tres, ¡cha, cha! ¡Cla! Y uno, dos, tres, ¡pa! ¡Pam! Salto para atrás, tres, dos, uno, y pecho, paso, ¡bam! 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 ¡Para adelante, ¿vale? Una vez más. Cinco, seis, siete, ocho, y uno, dos, tres, ¡cla! ¡Cla! Cinco, seis, siete, ¡cla! ¡Cla! ¡Para atrás! Uno, dos, tres, ¡cla! ¡Cla! ¡Paso! Y ¡cla! 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 Seguimos. Hacemos paso con la pierna derecha, pele negra, y pele grosa, y las manos para adelante, juntamos las piernas, y ¡pam! ¡Pam! Cabeza y brazos al lado, ¿vale? Después, golpe, para adelante, y juntamos las piernas, empujamos la mano para abajo, otro brazo, para atrás, detrás de la espalda, ¡fum! Y un poquito resbalamos, empujamos, ¡bam! y ¡cla! ¡cla! ¿Vale? Con los hombros. Hacemos paso para adelante, abro, empujo, hombro, ahora el hombro, ¡bam! 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 Izquierda, derecha, y hacemos salto, ¡cla! ¡cla! ¡Ok! Otra vez, desde este movimiento, y pele negra, y pele grosa, ¡cla! ¡cla! ¡Bum! ¡Cla! 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 ¡Palante! ¡1 y 2! ¡Bum! ¡Pam! 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 era mi reina, uno más, pam pam, diosa, y pam pam, para atrás, 5, 6, y pam pam, paso, pam pam, pam pam, y uno, y dos, y tres, clac clac, boom, clac clac, clac clac, para adelante, uno, y dos, tres, clac clac, para abajo, boom, clac clac, clac clac, ¿vale? Uno más, cinco, seis, siete, ocho, uno, y dos, y tres, clac clac, cinco, seis, siete, clac clac, y uno, dos, tres, clac clac, paso, boom, clac clac, clac clac, y uno, y dos, y tres, clac clac, boom, ca ca, clac clac, y uno, y dos, boom, clac clac, boom, clac clac, Y aquí terminamos el primer bloque. Ok, seguimos con el segundo bloque. Segundo bloque, desde nosotros terminamos con salto, las rodillas ligeramente flexionamos, hacemos salto a la derecha, uno, la rodilla para arriba y abrimos, dos y otro salto, tres, cuatro y, vale, dos saltos, cinco, seis, siete, ocho, uno y dos, tres y cuatro, andamos para adelante, paso, paso al lado, cinco y boom, stop, vale, después, uno y dos y respalamos, tres, cuatro, vale, la mano para adelante, onda, onda y paso para adelante. Ok, otra vez, segundo bloque, principio, cinco, seis, salto a la derecha y uno y dos, tres y cuatro para adelante, cinco, seis, siete y ocho, uno, dos y slide, stop, cinco, seis, siete, ocho. Ok, después de este movimiento, hacemos kick bow change, izquierda, o derecha, kick bow change, kick bow change, después paso para atrás, hacemos vuelta, vuelta, stop, empujamos, uno, dos y aquí la pierna izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, para abajo, las rodillas dentro y salto para arriba, vale, otra vez, kick bow change, y kick bow change, kick bow change, damos vuelta y stop, hacemos paso, empujamos, empujo y uno y dos y la mano para abajo, stop, salto, vale, hacemos paso para atrás, hacemos paso para atrás, un poquito al lado, al lado y celosa, boom, no puedo aguantar más. Ok, otra vez, cinco, seis, kick bow change, y uno y dos, tres y cuatro, vuelta, stop, siete, ocho, uno y dos y tres, cuatro, paso, 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 boom, ok, desde el principio del segundo bloque, hacemos salto, y uno y dos, tres y cuatro, paso para adelante, cinco, seis, siete y ocho, uno y dos y tres, cuatro, cinco, seis, siete, kick bow change, kick bow change, kick bow change, kick bow change, vuelta, stop, siete, ocho, uno y dos y tres, cuatro, paso, cinco, seis, boom. Y ahora seguimos con tercer bloque, después del segundo estribillo, si nosotros terminamos lo mismo, y tan tan, pam pam, salto, si, pero aquí empezamos con y el talón para arriba, vamos conmigo, y uno y dos y tres y cuatro, vale, después, salto al lado, pum, las manos en círculo, para abajo, resbalamos para atrás, levantamos las manos para arriba, la rodilla, stop, para abajo, vale, después, para adelante, la mano, las manos hacia diagonal, para abajo, paso, paso, juntamos las manos, vale, otra vez, cinco, seis, siete, siete, derecha para arriba, y uno y dos y tres y cuatro, boom, pam, 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 vale, así, después, al lado, abro, empujo para adelante, doble paso y otra vez, cinco, seis, siete, ocho y uno, y dos y tres, pam, 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 y uno y dos y tres y cuatro y después, después, hacemos paso, con la pierna izquierda, la mano derecha para arriba, izquierda para arriba, como Michael Jackson, hacemos salto, hum, los coros para arriba, los coros para arriba, después, los coros para abajo, abrimos las rodillas, boom, para adentro, vale, así, más o menos así, otra vez, y al lado, boom, pam, 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 y aquí, pam, pam, vale, otra vez, siete, cinco, ocho, boom, pam, 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 después, el hombro, el hombro, el hombro, doble, 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 con pierna derecha, ahora el peso del cuerpo sobre la pierna derecha, hacemos kick, las manos para abajo, vale, kick, y onda, y stop, después andamos para atrás, uno, dos, uno, dos, pap, hombro, hombro, abrimos la cartera, ok, otra vez, desde aquí, cinco, seis, siete, ocho, boom, pa, 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 y uno, dos, doble, y boom, pam, 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 y paso, paso, stop, uno, dos, abro, clac, clac, después, hacemos dos pasos para adelante, uno, dos, al lado, kick, las manos para arriba, y stop, para abajo, para arriba, y para abajo, vale, después, do the wap, uno, y dos, y rápido, pam, pam, vale, ok, otra vez, cinco, seis, la cartera, paso, 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 para arriba, y stop, para arriba, y stop, y uno, dos, tres, pa, pam, y onda, uno, y dos, dos veces, la mano para abajo, para abajo, y pam, pam, golpe, y ya está. Tercer bloque, desde el principio, cinco, seis, siete, ocho, y uno, y dos, y tres, clac, clac, boom, clac, 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 boom, clac, 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 y uno, y dos, y ram, pam, pam, pa, arriba, boom, clac, 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 uno, dos, doble, kick, y onda, pam, 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 para atrás, uno, dos, stop, paso, paso, la cartera, uno, dos, kick, para abajo, kick, para abajo, do the wap, y pam, pam, onda, oh, pam, pam, y ahora juntamos todos los pasos desde el principio, cinco, seis, siete, ocho, y uno, dos, tres, clac, clac, cinco, seis, siete, clac, clac, para atrás, uno, dos, tres, clac, clac, boom, ca, clac, 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 y uno, y dos, y tres, clac, clac, boom, clac, 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 y uno, y dos, tres, pam, pam, va abajo, boom, pam, 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 salto, 1 y 2, 3 y 4, paso, paso, y y y, 1, 2 y stop, pa'lante, pa'lante, kick ball change, kick ball change, kick ball change, vuelta y stop, 7, 8, 1 y 2 y 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, desde el principio, vale? tercer bloque, después del segundo estribillo, vale? empezamos desde este movimiento, vale? ok, clac clac, boom, pam pam, pam pam, y 1 y 2 y 3, cha cha, boom, cha cha, cha cha, boom, cha cha, cha cha, 1 y 2 y 3, 4, pa'lante, boom, cha cha, cha cha, y 1, 2, doble, boom, cha cha, cha cha, pa'lante, 5, 6, boom, paso, paso, y cartera, 1, 2, pa'lante, stop, pa'lante, stop, pa'lante, stop, y 5, 6, y cha cha, 1, 2, 3, boom, boom, y empezamos desde el principio. Muy bien, ya sabes todos los pasos de esta coreografía y sin problemas puedes bailarla. El enlace a coreografía completa te dejo aquí, mira, ahora la tienes aquí, o también la tienes en descripción debajo de este vídeo, y también al final del vídeo voy a poner otro enlace a coreografía completa. Y ahora voy a mandar los saludos a mis queridos suscriptores, a vosotros chicos, y hoy mis saludos van a... María Gabino, Boris Alexander Herrera Maldonado, Mundo de Nicol Ramírez, Renata Solis Porras, Mónique Propete Sain-Flórin, Marcelo Martínez, Rebeca Arroyo Sánchez, Tatiana Guanga, Ariana Vásquez, Giovanna, Sofía Barroso, Nicodris OMG, Kim Jene, Yanira FM, Dana 3412T, Mercedes Pérez, Daniel Paz Álvarez, Noemi Mendoza, Felicidad Rendón, Estefanía, Luis Alejandro González Matilde, Sol del Castillo, y Génesis Tito. Pues chicos, hoy mis saludos en mis corazones son para vosotros. Y no olvides, si te gusta este video, pon me gusta, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perder ninguno de mis nuevos videos. Y nos vemos pronto. Adiós.